hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en este vídeo quiero hablarles acerca de ducascopy el banco suizo el grupo del banco suizo que está ofreciendo una cuenta bancaria que habría hace ya más de dos años y que he venido revisando porque inicialmente me ofrecían poder mover fondos a esta cuenta y poderlos manejar con la tarjeta débito que tengo de ellos me interesaba poder mover cripto y poder retirar con esta tarjeta o hacer compras basado en cripto pero esa funcionalidad no estaba activa hoy volví a revisar y ya está ya lo han incorporado entonces esa es la buena nueva que quiero contarles y tienen pues todo el el background de un banco grande suizo llevan muchos años y mucho tiempo y un reconocimiento muy grande y es el primer banco en crear su propia cripto moneda como lo vemos acá es el ducascopy es la primera cripto de un banco digamos que rippo la hemos conocido como una cripto del sector bancario pero no había un banco detrás haciéndose dueño de ella sabemos que los intereses oscuros de la banca mundial detrás de rippo pero digamos que aquí el contexto es muy diferente porque es un banco ya con mucha tradición conocido los suizos son muy conocidos por el manejo bancario a nivel mundial y de hecho por tener la mente más abierta de todas las comunidades bancarias y crearon su propia cripto entonces ducascopy no es una cripto del banco suizo como su nombre lo llaman ducascopy y este banco ducascopy pues tiene ya el respaldo de años de trabajo y ha sacado su propia cripto que ya la encontramos aquí en coincheco para los que quieran revisar la esto es como el análisis así a priori el toque no mix sí no tiene un rango en este momento la cripto aquí vemos la visión general en este momento cuesta 1.58 dólares y tiene por el momento cifras de comercialización en las últimas 24 horas ha movido 298 mil 816 dólares va a haber un acá en una cantidad total de 20 20 mil millones de tokens ducascopy y funciona bajo la blockchain de tirín si está dentro del ecosistema de interior este es el contrato para los que quieran adicionar lo en meta más o en la más duales cualquiera de estas wallets que nos permite importar el contrato entonces ducascopy en esta es la página que podemos ver bueno antes de pasar allá todavía no tiene una capitalización de mercado no no sé no se ha listado aquí si vemos el precio de ducascopy en es 1.58 no hay capitalización de mercado por ahora el volumen de comercio en estas últimas 24 horas es de 298 mil dólares ha tenido un mínimo en las 24 horas de 1.56 un máximo de 1.59 en los últimos siete días o en la última semana 1.55 el mínimo y 1.98 el máximo como les decía este es un este es un proyecto nuevo aquí dice que lleva apenas cuatro meses de haber salido perdón este es el mínimo histórico los últimos cuatro meses y este es el máximo histórico de alrededor de un año 4.32 por lo cual ha caído un 63.5 por ciento si no se tiene no se tiene mayor información de cuando cuando fue creado cuando salió al mercado voy a contactarme con el chat de soporte para tener esos datos y los voy subiendo por el canal de telegram pero aquí dice que se puede comerciar en zbx aquí está en él en la pestaña de mercados aquí está zbx aquí podríamos ver la información si lo quisiéramos comprar comercializar realmente esto es muy nuevo yo los años tengo esta cuenta y estaba esperando algo como esto y estaba revisando por curiosear y cuando me doy cuenta que ya está la verdad no sé cuándo salió no sé cuándo salió al mercado debe ser hace poco porque ya la alerta de que tenía en en coin que me hubiera avisado y entonces aquí estos son como los pasos para seguirse a hacerse cliente invitar amigos especular tener recompensas en euros obtener recompensas en monedas y hacerse partícipe del club entonces también tenemos cripto p2p que es como la forma en que podemos interactuar con el mundo cripto dentro de esta cual es de aquí la descargamos y la instalamos en nuestro celular para tener una apariencia como ésta y aquí ya está en un momento la la oro sola esta es la aquí podemos ver las últimos chats las llamadas la interacción que he tenido con el mercado p2p la ayuda aquí podemos ver todas las las interacciones que he tenido con el banco si acabo de colocarla hace un momento 10 dólares porque quería intentar hacer unas pruebas pero las voy a hacer con más calma para otro vídeo aquí lo importante es ver dos cosas al abrir la cuenta con el enlace referido que les dejo en la descripción del vídeo van a tener totalmente gratis 5 ducas coin como les decía hace un momento el ducas coin tiene un precio de 1.58 dólares 1.58 por 5 7.9 dólares van a obtener de regalo por sólo suscribirse y luego de eso qué es lo importante cuando vemos acá ya la interfaz mire todo lo que se puede hacer dentro de esta interfaz lo más importante de esto es ver que ya podemos conectar una wallet de ethereum vía metamass o vía vía matwallet con nuestra back office de ducascopy y dentro podemos solicitar tarjetas débito que esto fue lo genial yo ya tengo mi tarjeta hace dos años y la he probado funciona muy bien los fees son bastante aceptables pero lo que no había podido hacer era pasar mi cripto a esta cuenta y poder comprar hacer compras o hacer retiros en cajeros y utilizarla como una tarjeta débito normal ya eso lo puedo hacer aquí ustedes solicitan esta tarjeta prepago no he visto por ahora restricciones a ningún país no sé si como es un banco pues tiene esa gran ventaja a mí me llegó la tarjeta en 30 días y hace dos años la tengo ya la he comprobado y funciona muy bien en la red debito maestro y mastercard y bueno toda la red de cajeros y todos los sistemas de compra tradicionales que ya conocemos funciona sin ningún problema tenemos tanto tarjeta débito física como virtual y aquí podemos tener también cuentas en en diferentes monedas miren lo interesante aquí podemos tener estos son los ducas coin que van obteniendo por interactuar con la plataforma yo recibí 5 ducas coin por registrarme no lo hice con un código referido porque cuando me registra hace dos años pues no estaba ese programa entonces esto no ha sido producto de referido sino de operaciones que he realizado podemos tener una cuenta en dólares en libras esterlinas en rubros de Rusia en dólar canadiense euros franco suizo y aquí podríamos adicionar más se según la moneda de nuestro interés dólar australiano el yuan chino la moneda coreana la moneda danesa el dólar de hong kong etcétera etcétera si aquí hay creo que están los los más importantes la lira turca la lira y en general casi que todas las criptos de todas las monedas fiat que ya conocemos ya una vez que creamos las cuentas podemos fondear las haciendo depósitos a través de tarjeta de crédito transferencia bancaria podemos usar neteller y skrill para los que ya tenemos cuenta aquí esto nos facilita mucho aquí podemos hacer exchange de una moneda a otra si ustedes quieren por ejemplo pasar de dólar a libre esterlina a rubro etcétera etcétera se pueden hacer sin ningún problema y aparte que podemos hacer así el exchange podemos enviar moneda a través de bancos neteller skrill tarjeta de crédito y a otros clientes de educascopy entonces esto está genial porque podemos crear una comunidad modernos dinero entre nosotros mover dinero entre neteller skrill o cripto solicitar nuestras tarjetas débito tanto la física como la virtual ir ganando ducas coin y con estos ducas coin también los podemos podemos tradear hacer staking enviarlos depositarlos en la blockchain si a través de una billetera de itiner en una wallet de itiner si podemos tradearlos y esto me pareció espectacular porque hace rato estaba buscando una forma segura controlada y fácil de ir haciendo pequeñas compras de oro de petróleo gas natural plata y ir participando en algunos índices como los más importantes del mundo como es el índice de francia el france 40 el índice germano el índice suizo el índice japonés el del reino unido el standard and pours 500 y el índice 30 de estados unidos aquí también podemos comprar cripto bitcoin bitcoin cash litecoin ethereum stellar lumen teter y algunas acciones de compañías que ya conocemos como aria group adidas alibaba airbus alfabet que esto es google amazon apple american airlines están pues las más grandes entonces para los que queremos diversificar o estamos siempre pendientes de estar diversificando en este sitio podemos concentrar una gran variedad de alternativas para diversificar si aquí por ejemplo empresas como nvidia nestle microsoft pfizer que son los laboratorios farmacéuticos que están creciendo si intel general motors facebook boeing bueno bueno no tanto porque con lo del co y las acciones cayeron bastante pero apple amazon google alibaba pues son acciones de empresas tecnológicas que van muy bien y también podríamos invertir aquí en los bonos de la comunidad europea y del tesoro americano entonces esto está bastante genial porque podemos diversificar si aquí podemos mirar las transacciones como podemos invertir que queremos comprar si queremos comprar petróleo cuánto queremos comprar en qué moneda lo queremos hacer sí y son transacciones bastante seguras educascope es uno de los bancos más seguros de suiza y tiene altos estándares de transparencia y auditoría entonces esto da bastante confianza todas estas funcionalidades no estaban hace dos años se los digo yo que llevo ya mirando esto por por bastante tiempo por bastante tiempo y entonces aquí lo que hacemos es instalar este esta app usando este qr code ya sea en nuestro smartphone android oa oa ellos de apple y con eso pues tenemos esta apariencia acá del 911 que es el que nos habilita pues todo el tema cripto no aquí podemos aquí podemos déjenme yo minimizo esto para que no se mezclen las dos pantallas y se vea mejor aquí podemos ver pues todas las las criptos podemos depositar retirar transferir podemos comprar también vender hacer otras operaciones con las criptos que ya conocemos y con todas las operaciones que ya se pueden hacer dentro de un exchange tradicional y esto es lo que me pareció genial porque entonces yo me puedo ya enviar a estas wallets cardano lo cambio a dólares euros libras esterlinas o lo que necesite y puedo con mis tarjetas irme de compras hacer compras internacionales o hacer retiros en cajeros electrónicos esto es algo que yo estaba buscando hace rato lo estaba haciendo con como se los he compartido en otros vídeos con con otras tarjetas que he ido probando como la de criterio que es la otra tarjeta de minuto que tengo en este momento y que sigo usando y está funcionando muy bien entonces tener estas alternativas es genial porque digamos que usted en este momento viendo como el oro está subiendo como el petróleo por la crisis de conflicto bélico entre entre rusia y entre todo lo que es la la geopolítica ha hecho que el oro el petróleo rusia y ucrania perdón se me escapó el nombre me enrede está haciendo que el oro el petróleo la plata suban de precio entonces miren lo interesante aquí vemos como el oro y ha estado oscilando entre los 1800 y los 2000 dólares si miramos otros instrumentos como el petróleo ha tenido estos picos por la demanda como ahorita se está encareciendo por las sanciones económicas que han impuesto sobre rusia y ucrania el crudo el petróleo ha estado subiendo el precio entonces qué interesante poder aquí hacer una pequeña compra y comprando lo que nosotros queramos de una manera muy sencilla miren sólo es tener los fondos fundamos la cuenta ya podemos hacer estas compras sin ningún problema podemos comprar plata que la plata también ha estado subiendo el precio entonces esta aplicación está genial y la parte de cripto pues aquí visitamos esta página y con esto tenemos toda la información de lo que podemos hacer si con la cola podemos pues hacer todas las operaciones que ya hemos venido haciendo dentro de un exchange pero aparte de eso podemos entre cuentas de educascopy enviarnos podemos enviarnos a nuestra tarjeta cambiarlo a moneda fiat y hacer compras que eso es lo que a mí me parece pues bastante interesante de poder hacer y esto es todo lo que quería compartirles en este vídeo como una alternativa a poder hacer compras intercambios ventas transferencias y tener una tarjeta que nos permita hacer todo esto si estas son las criptos que más se comercializan dentro del 911 que es el exchange de ducascopy para que podamos interactuar con ellos entonces aquí se puede hacer todo esto si comprar y vender criptos hacer transferencias a través de la blockchain hacer trading de una manera segura con los exchange con el propio exchange interno intercambio p2p o sea comprar y vender poder obtener ducascopy almacenar nuestras criptos y hacer trade de apalancamiento porque se puede hacer un apalancamiento de 1 a 5 con la plataforma de ellos entonces nada les dejo el enlace en la descripción del vídeo si quieren que profundicemos en alguno de las funcionalidades de esta tecnología lo podemos hacer la tarjeta débito ustedes la solicitan no sé si en este momento tienen restricciones para algún país la verdad eso no lo revise porque hace dos años tengo la mía y este tiene una vigencia de siete años entonces todavía está activa y funcionando pero pueden revisarlo ahí dentro de su solicitud con el enlace de referido que les dejo ustedes ahí pueden abrir su cuenta y desde ahí pueden solicitar su tarjeta débito física para poderla tener y hacer pues compras y retiros en cajeros como se podría hacer con cualquier otra tarjeta débito esto es todo lo que quería comentarles aquí pueden ver toda la información en coinjeko yo les dejo también el enlace en la descripción del vídeo y este es el exchange donde se puede comercializar los los ducas coin para hacer compraventa de ellos sí y pues nada esto es lo que quería contarles en este vídeo a todos ustedes gracias por su atención no olviden darle un like si el vídeo les aporta valor esto ayuda muchísimo a crear crecimiento del canal y la comunidad si no se han registrado suscríbase al canal no les cuesta nada y es una forma de ayudar a que el canal siga creciendo y ya seguir creando contenido de valor a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos